3x3, Halloween, give me something good to eat. What are you? Harry Potter. ¿Viste? ¿Viste? Inglés, qué bien lo hablo. Espérate, se llama la profesora Mecónico. ¿Mecánico? Mecónico. Mecánico. 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 Ella se llama profesora Mecánico. Mecánico en tu mano. La profesora Mecónico es la santera. No, chica, no. Ella no es santera. Era bruja y era profesora. Ok, bueno. Yo quisiera saber qué es lo que tú estás vestida. De carbohidratos. Yo soy la papita frita. ¿Frita? Como el del Burger King. Sí, ella sí está frita. Yo estaba en el Target, tú sabes, buscando un regalo para la prima de mi hija. Pero, no, pero lo que yo no entiendo es esto. Tú eres Catwoman Fry Fry, ¿qué es eso? Ay, porque mi gata siempre está comiendo mis papitas. ¿Y cómo se llama su gata? Basura.